Música Dice la Biblia que habló Jehová Moisés diciendo Dí a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot entre Migdol y el mar hacia Baal-Sefón delante de él acamparéis junto al mar porque Faraón dirá a los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así Es tu palabra Señor, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús Amén Esta historia toma mucho sentido cuando lees el contexto porque el pueblo de Israel viviendo por muchos años bajo la opresión egipcia un día Dios decreta sentencia y entonces decide libertar al pueblo sobre muchos años, más de 400 años que vivieron en esclavitud diga conmigo 400 años eso es mucho tiempo, cuando te digo mucho tiempo me refiero a que es el tiempo suficiente para hacerte mucho daño, sobre todo en tu estructura pensante para enseñarte que sos esclavo que por vos solo no vas a poder nunca y entonces Israel significaba mano de obra gratuita para Faraón por lo tanto cuando por la ordenanza de Dios Moisés se presenta ante Faraón para reclamar la libertad y el anhelo, el deseo de ir a tomar posesión de una tierra donde ellos aspiraban ser una nación, ser un país, tener sueños como yo pregunté recién, verdad alguna persona que nos está viendo hoy o nos escucha a través del audio a través de las imágenes de internet y a lo mejor tiene sueños, tiene anhelos, tiene expectativas en la vida como tantísimos de los que estamos aquí ellos también tenían el sueño de salir a una tierra propia a ser libres de la opresión es horrible vivir bajo la esclavitud que no te reconozcan los derechos que te roben el fruto de tu trabajo que trabajes, que trabajes que el amo se haga rico, vos vivas pobre toda la vida mendigando por algún trozo de pan mendigando dignidad era un problema bien complicado y Dios decreta la posibilidad de que el pueblo salga y cuando salen se encuentran con un desierto ese desierto había que transitarlo para llegar a la tierra prometida la cual Dios había determinado donde ellos pudieran desarrollarse como pueblo, como nación no era una tierra cualquiera era una tierra de oportunidades, de posibilidades ¿cuántos de los que estamos aquí están esperando un tiempo de oportunidades, de posibilidades? una vez más, ¿cuántos están esperando un tiempo de oportunidades, de posibilidades? y Dios lo envía a una tierra esa tierra tenía particularidades tan hasta así que la Biblia dice que era tierra que fluía leche y miel es decir, una tierra próspera, una tierra rica, tierra de oportunidades es un lugar digno para vivir un lugar donde uno anhela vivir pero claro, hasta llegar a la tierra prometida como la expresión que la Biblia usa había que tener un desarrollo, un transitar, un caminar y en ese desarrollo, en ese transitar, ese caminar pasaron algunas cosas los historiadores, los que saben de la geografía bíblica los comentaristas se cree que en 11 días hubiese sido suficiente para llegar caminando hacia la tierra prometida si vos tomás estos aparatos tan modernos que hay hoy y pones un GPS aunque los datos no son realmente los correctos, exactos pero para tener una guía de donde el pueblo estaba hacia donde la tierra estaba asignada el GPS te marca caminando hoy 5 días y 6 horas es el derrotero que había que hacer caminando ellos demoraron 40 años ¿cuántos creen que se demoraron un poco? lo terrible de no solamente que se demoraron 40 años sino que la generación joven murió en el desierto porque Dios le indignó la incredulidad aunque ellos tenían la asignación de ir a una tierra próspera siempre en el desierto estuvieron magnificando los problemas que no tenían comida que para qué habían salido de la esclavitud que para qué, por qué cuestionaban mucho a Moisés y a su liderazgo cuestionaban las cosas íntimas de Moisés sus relaciones bueno, vivían generando problemas y conflictos y como pueblo estaban muy disconformes con todo lo que pasaban tenían la expectativa que Dios hiciera algo bueno pero en realidad siempre se mostraron disconformes con todo lo que le pasaba hasta que por fin en medio de ese yo le hice una síntesis muy sencilla obviando muchos detalles trascendentes pero solo por amor al que no conoce la Biblia y me puedas entender hasta que por fin en un momento dado cuando llega a Éxodo 14 se encuentra ante un obstáculo insalvable es el Mar Rojo lógicamente la preocupación llega porque ellos ven que hay un ejército que los está persiguiendo detrás son caballos que vienen carros con soldados armados preparados para la guerra ese pueblo que transitaba en el desierto no era un pueblo militar no era un pueblo de conquistas militares por lo tanto estaban desarmados no tenían dinámica de guerra de pelea así es que claro imagínate enfrentarse al poderío de uno de los imperios más importantes que cita la Biblia como los egipcios entonces Faraón declara una palabra muy interesante que se asume como una gran verdad cuando lleguen al extremo allí de la costa van a encontrar el mar delante suyo el desierto detrás suyo y todos los carros de Faraón que le persiguen y hay una sentencia muy fuerte que la Biblia dice allí Faraón describe esta situación desesperante diciendo el desierto los ha encerrado encerrados están en la tierra dice el verso número 3 encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado es decir no hay posibilidad para ellos no hay oportunidad no hay como seguir adelante está el mar delante de ellos detrás de ellos un desierto árido y lleno de soldados o de ejército enemigo que viene a cautivarlos lo que quiero decirte que había un sueño como te pregunté recién cuántos tienen sueños aquí había había anhelos cuántos tienen anhelos aquí pero a veces hay obstáculos que son insalvables y todos tenemos vivimos dificultades quiero que me mires por favor porque el problema diga conmigo dificultades digo porque me quedé con el lema de la cadena de oración y de ayuno que me gustaría que me recuerdes el lema conquistando lo imposible digo muchos tenemos deseo conquista pero hay cosas que parecen francamente imposibles entonces todos tenemos problemas el problema yo he llegado a aprender que el problema no es tener los problemas sino como enfrentas los problemas como tú administras o como procesas esas situaciones de crisis en la vida mira nosotros tenemos un gran desafío que nos hemos planteado como iglesia para los chicos jóvenes en agosto está un congreso para las mujeres que estamos con todo el fervor trabajando porque entendemos la importancia de bendecir a la mujer y que la palabra de Dios sea sembrada en ellas pero también tenemos el anhelo como equipo de trabajo juvenil y todo el staff de gente que uno como pastor de jóvenes ya mayor grande pero con la pasión de que los chicos sean bendecidos a mí me preocupa mucho el futuro de los chicos fortalecer su identidad decirles que no están solos que Dios está de su parte crear eventos donde se genere un espíritu tan lindo donde vengan músicos cristianos que lo hacen con tanta excelencia como puntualmente va a ocurrir con Redimidos tal vez el músico de habla hispana cristiano con mayor difusión en el mundo y mayor reproducción en el mundo Alex Zurdo que también tiene su gran repercusión traer a predicadores jóvenes un pastor ya joven como Abraham Pérez o el otro pastor que nos visita de Guatemala Juan Diego Luna que hace un trabajo con la juventud de otro aspecto con otra visión que nos va a enriquecer tal vez sea una de las iglesias no, la iglesia más grande de toda América Latina en cuanto a estructura física una iglesia bellísima Casa de Dios en Guatemala pero también nuestros pastores locales pensé en Lautaro como una generación joven pensé en el pastor Miguel como intermedio y yo represento a los veteranos ya de esos que están entonces de esa manera pero también la riqueza de la música el desarrollo que vamos a tener durante el congreso bueno, todo lo que hacemos las coreografías los chicos la música la puesta en escena plataforma esto que acabo de ver este video recién así cuánta creatividad cuánta cosa linda yo estoy tratando de menguar mi protagonismo aquí tantos años con la juventud pero hoy en la cadena quería estar presente para declarar esta palabra y decirte que vienen días donde vamos a tener un desafío grande ¿por qué desafío? porque el congreso no es un evento más para nosotros en realidad trabajamos para afectar una generación trabajamos para inspirar a un joven y si salvamos a un joven podemos salvar a una generación pero también no solamente la visión de inspirar sino de generar ideas que la gente piense acá vienen chicos que generan ideas y luego hacen impacto en sus ciudades y son llamados por Dios para afectar también la ciudad donde ellos vienen entonces de alguna manera el trabajo de recibir una persona en la puerta la actitud de ustedes chicos de esencia de preparar el corio presentarse ustedes los de nexo los que interpretan lenguaje de señas los servidores que están en las puertas los que trasladan a los oradores en su automóvil los que están respondiendo los correos ahora en la parte administrativa por ejemplo para decirle a las personas que nos recaban información a través de las redes sociales que te anima a que la sigas y nos ayudas a difundir por ejemplo Instagram, Facebook Twitter ahí está el congreso de adolescentes bueno toda esa dinámica de trabajo de promover de visitar iglesias satélites iglesias amigas que quieren venir todo eso que se pone en escena un ensayo bueno me estoy ayudando de mil cosas ustedes saben que me olvido muchas cosas pero lo que quiero graficar con esto que toda esa dinámica de trabajo tiene que ver con el alto sentido de propósito que tenemos estamos preparando el escenario para que el Espíritu Santo se derrame y Dios restaure a toda una generación ¿verdad? yo te esperaba un poquito más de entusiasmo pero a lo mejor no estoy siendo suficientemente claro o con suficiente capacidad para predicarte esta noche pero préstame un ratito el corazón entonces todo esto nos genera una gran responsabilidad quiero que lo recibas de esta manera mira y que lo penses así la revelación de un propósito grande amerita un esfuerzo grande cuando un propósito grande te es revelado eso te yo dije amerita no sé si usted tiene esa palabra eso genera la necesidad de acompañarlo con un esfuerzo supremo si yo te digo a vos mira vamos a hacer algo que no tiene mucha trascendencia no sé vamos a compartir un café bueno gracias pastor la verdad que está lindo el momento lo valoro mucho tampoco es que una cosa así que no se pueda volver a repetir pero si yo te invito a un proyecto mucho más grande vos le vas a poner más onda más fuerza porque decís wow o sea que es trascendente sin quitarle valor al café pero quiero decir que un proyecto grande cuando te he revelado vos tenés que poner toda la fuerza por eso yo estoy aquí hoy por eso estamos con Silvina acompañándote a todo ese equipo de liderazgo hermoso para que trabajemos con entusiasmo con cordialidad con autoridad en obediencia en fe bueno creyendo que en Dios haremos proeza levanta tu mano con la que pegué más fuerte por favor y quiero que grites conmigo nuestro lema que tenemos con la juventud que hemos tenido siempre el Salmo 108 es el verso 13 dice de la siguiente manera en Dios haremos proezas a mí me gustaría que yo no sé si es la cadena que te ha debilitado de ayuno pero que lo grites por favor con fuerza quiero que decirte algo a alguien todos los solteros hay una chica que te está mirando si lees si lo gritas bien al Salmo ve que te enamora de vos esta noche chicas viceversa también hay un muchacho que te está mirando tu éxito de los próximos días depende de cómo grites este Salmo está bien allá vamos a la cuenta de tres por favor quiero que le digas bien fuerte uno dos tres bueno si no te entusiasmó la cuestión del amor te digo que hay un auto cero kilómetros listo pero nada más que chiquitito así vamos de vuelta a la cuenta de tres uno dos tres entonces el problema no es la crisis sino tener oportunidad o capacidad de resolver los problemas la crisis el pueblo está acampado junto al mar y Faraón dice están encerrados el desierto los ha encerrado levantame tu mano al cielo no al techo al cielo siempre te enseño eso mirame por favor es posible conquistar lo imposible una vez más es posible conquistar lo imposible eso es lo que el diablo quiere que vos escuches que no se puede que es imposible que estás encerrado que no vas a salir adelante a ver pastores ejemplifíquemelo y tráigamelo ahora al planeta tierra acá a Córdoba te lo intentaré decir una iglesia que se atreve a rentar un estadio hay que creer que se va a llenar de muchachos hemos puesto un costo que no tiene mucha significancia para lo que tenemos que cobrar pero cubrir perdón pero para que la gente no tenga obstáculo con el dinero bueno vale 450 pesos creo que lo gale un partido de fútbol o dos hamburguesas o no sé no sé cómo graficarlo cuando fuimos a cuando estoy habiendo el Orfeo el otro día un trago para una noche para una actividad vale como 350 pesos 400 pesos y digo eso vale en nuestro congreso y a mí me pone mal porque parece que estamos devaluando la palabra de Dios pero por otro lado digo bueno de esa manera podemos permitir que muchos chicos puedan venir y bueno son conflictos que uno tiene que no los tiene que tener vos por favor pero son cosas que yo pienso a veces pensaba y uno tiene estructuras pensantes y que llega a creer que a lo mejor estás encerrado que no hay oportunidades pero quiero que lo recibas por favor vos podés aprender a abrir esas cosas imposibles este lema de la cadena de ayuno de oración conquistando lo imposible no es solo una frase es posible podés lograrlo en el nombre del Señor y eso es lo que el diablo quiere que vos se escuches que no se puede que no hay una oportunidad que nunca vas a salir adelante que las puertas están cerradas para vos pero yo quiero confesar sobre tu vida y declarar que ese Dios grande que estamos sirviendo puede hacer que lo imposible sea posible que puedas conquistar lo imposible y que una puerta grande Dios va a abrir en tu favor para que un milagro se establezca en tu vida y puedas dar testimonio que ese Dios grande restaure y bendice al que no es Dios lo levanta al que estaba postrado Dios lo levanta al que nadie daba un centavo Dios lo levanta al que nadie creía en él Dios lo levanta muchos que estamos aquí diríamos es verdad lo que usted está diciendo pastor es lo que ocurrió en mi vida Dios me restauró Dios me bendijo Dios hizo un milagro quiero que lo recibas en el nombre de Jesús el pueblo se empieza a quejar y dice acaso no había sepulcros en Egipto para que vengamos a morir acá en el desierto en otras palabras se murieron antes de estar muertos míreme por favor quiero que me mires es feo eso morirte antes de estar muerto hay mucha gente que está muerto en vida vení a ayudarme con el piano mucha gente que está muerto en vida ¿sabes que es feo decir acaso no había sepulcros en Egipto para venir a morir acá en el desierto? mira si vos es el contexto de la Biblia el plan de Dios era magnífico Dios tenía un proyecto precioso para ellos pero su estructura es pensante sus ligaduras con su antigua manera de vivir le llevaban a hacer ese tipo de confesiones tan absurda no había sepulcros en Egipto nos sacás de aquí en definitiva que Dios malo que líder tan cruel o sea estábamos allá viviendo tan bien en Egipto nos hace vivir esta aventura para que aquí nos atrape el mar bueno vamos a disentir un poquito con los hebreos no estaban viviendo muy bien allá te pegaban palo todos los días te castigaban te robaban el dinero la dignidad la familia los hijos todo todo tu sueño olvídate pero bueno por alguna extraña razón ellos estaban vinculados a eso y lo anhelaban es muy fuerte eso quiero que me mires por favor yo vivimos en un país donde cultiva ese tipo de cosas la Argentina es un país hoy muy triste muy yo amo Argentina profundamente pero estamos enfrentados los argentinos los unos a los otros y nos enfrentamos por poli y vos ves gente tan ridículo perdón 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 pero tan absurdo tan ridículo les queda estar fanatizados por una por una ideología política cuando los políticos son tan poco serios conforman alianzas que hoy son impresentables honestamente hablan mal de ellos se maldicen después para cuidar su cuotita de poder se unen se muestran amigos se sacan fotitos después están peleados de vuelta cada uno busca su impunidad busca un cargo para que mañana no puedan atentar contra él el otro busca dinero y la gente sale todos los días a trabajar detrás de una banderita a otros los movilizan una marchita a otros y la gente es manipulada de esa manera porque no se le enseña a pelear a pensar a mí me parece esta cosa tan absurda el fanatismo político porque digo Dios mío gente que se te burla literalmente en la cara yo no es que hable mal de todos ellos pero la realidad marca eso vos ves las alianzas que se han conformado para el futuro presidente y decís no es posible no es posible esta gente que están juntos ahora dándose besitos hasta hace de una semana atrás se odiaban y vos te das cuenta que no están ellos en función de un proyecto son estadistas que dan una política de Estado que piensan no, no, no es el hoy salvarse ellos un grupito ahí y a ver cómo sigue la cosa y bueno y ahí vamos yo quiero enseñarte para que no te sumes a la idea de los críticos crónicos que siempre pero pasó ustedes también no, yo estoy denunciando una realidad porque me resisto a creer que no podamos pensar me resisto a creer que te compren por un bolsón de comida por un anuncio publicitario me resisto a pensar que una cadena televisiva marque la tendencia de opinión y te condicione la vida y que vos no puedas discernir que son tipos que están allí digitándote la vida y ellos te dicen lo que debes hacer nos pasa lo mismo en el ámbito de la sexualidad con la moralidad nos pasa lo mismo un día te dicen una cosa otra otra y te cambian la estructura dicen como tiene que empezar la mujer como tiene que empezar el hombre como tiene que ser la nueva familia como te tenés que vestir como tenés que hablar y si no te comportas conforme a los estándares de ellos sos un tonto sos un bobo estás fuera del sistema sos de otro planeta sos un dinosaurio y la gente habla y maldice y habla mal y se maldice la gente las familias se maldicen padres que hablan mal de sus hijos hijos que hablan mal de sus padres una connotación donde se ha perdido el concepto de la honra del respeto de edificar al otro con palabras de bendición inclusive cristianos que en nombre del Señor maldicen a la gente yo subí un comentario en la red social para felicitar a los adolescentes porque fueron a repartir comida y un plato de comida caliente y una ropa gente en situación de calle y me pareció que era un buen ejemplo dignificar a los chicos para que el buen ejemplo se multiplique que haya otro que diga yo también lo voy a hacer o que alguien diga yo también voy a ayudar y eso es lo que ocurrió la gente empezó a llamar como ayudo como colaboro o sea pusieron algo en marcha que no sé qué límite va a tener sin embargo me escribe una persona cristiano no sé qué cuánto año cristiano tiene y me dice eso lo hace para figurar la Biblia dice que tu derecha no sepa lo que hace la izquierda por qué no sacan la fobia y me maldice y me trata como y yo digo pero cómo hice tanta maldad iba a decir bobo no le voy a decir tonto porque ok y pero ese tipo dice que es cristiano imagínate vos en vez de en vez de sentir que hay chicos que es un ejemplo para que se multiplique honrar a los muchachos dile que bien que lo están haciendo sigan adelante tratar de compartir buenas cosas para que otros sea un efecto multiplicador no había sepulcros en Egipto se dan por muertos una cosa muy fuerte y Moisés se tiene que parar y declarar lo que Dios dice dice no teman estén firmes el verso 14 tiene distintas versiones según el castellano antiguo el más actual no sé los chicos han puesto aquí algo bien el señor mismo peleará por ustedes solo quédense tranquilos eso es lo que Moisés le plantea tranquilos o sea es verdad que está el mar es verdad que los enemigos vienen pero Dios está con nosotros por favor levante su mano al cielo y reciba esta palabra es verdad que la situación no es sencilla es verdad que a veces como cristianos podemos sentirnos disminuidos o no o lo mejor me decía pastor mira yo mucho de cristiano no sé si soy pero la verdad es que la estoy pasando mal tengo presiones tengo situaciones en la vida yo quiero decirte tranquilo Dios está de tu parte te trajo aquí Dios para que inicies una etapa nueva en la vida te trajo Dios aquí para que te levantes a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida eso es lo que en una tarea motivacional se para Moisés declara la paz y dice cállense la boca no tengan miedo estén firmes en otras palabras no escuchen basura no escuchen la opinión de la gente que no entiende lo que Dios puede hacer mirame por favor quiero que si a la edad joven podés interpretar esto por favor no escuches la opinión de la gente que no entiende lo que Dios puede hacer porque sus razonamientos pueden ser inclusive coherentes pero son sinceros pero están sinceramente equivocados si lo escuchas vas a fracasar escucha lo que Dios puede hacer hay gente que hace sus valoraciones en función de su estructura pensante y dice toma dos cuatro ok si está nublado puede ver que llueva hace razonamiento en función de la lógica ante tal situación ocurre lo siguiente y uno no es que desmerezca la lógica ni la razón pero quiero decirte algo en el reino de Dios se camina por la fe levante su mano al cielo voy a decirte algo Dios puede obrar un milagro vos podés salir adelante en la vida vos podés romper con la postergación y aunque hoy te sientas encerrado y no te falten los amiguitos de turno que te dicen el desierto te ha encerrado Faraón te va a atrapar y ya vas a ver lo que te pasa y el sistema te va a atrapar y la pobreza y nunca vas a salir adelante y vas a vivir así y así y así pero Moisés declara una palabra no teman estén firmes por favor escucha lo que Dios hoy vengo con esa razón yo acá a sembrarte palabra de Dios que salgas hecho un león de aquí hoy que salgas con el corazón tierno pero el temple de un guerrero para conquistar los mejores días que Dios tiene para tu vida por eso póngame cara de guerra cara de fuerza cara de expectativa creyendo que algo poderoso Dios va a hacer esta noche en el nombre de Jesucristo que lo recibas por la fe Moisés dice no teman estén firmes y en el verso número 15 se plantea un diálogo entre Dios y Moisés Moisés muy afligido ante Dios señor mira estos cabezones que tengo por pueblo lo que dicen que estamos mejor en Egipto señor que vamos a morir acá no entienden nada lo que le pasa ¿alguna vez te ha tocado compartir un proyecto con gente que no entiende lo que Dios quiere hacer? ¿te tocó sentirte desalentado desanimado porque gente que se suponía tenía una revelación clara de lo que Dios quería hacer con tu vida y con ello y te abandonan en el camino es muy fuerte eso son procesos que se van pasando en la vida hay gente que te promete fidelidad amistad compañerismo y después quien sabe pero Dios por eso Moisés va a Dios en oración y dice señor yo me siento abatido por lo que ¿cuántos han sentido abatido por a veces la actitud de la gente? unos 10 de aquel lado unos 15 de acá un poco más de acá unos 20 15 20 y allá arriba el 8 7% hay otros como no yo sinceramente muchas veces yo sé que muchos mienten pero claro porque se sentía abatido por las precios la gente a veces lo que la gente dice yo no esperaba pastor eso no lo esperaba no lo esperaba no lo esperaba yo antes tenía la tendencia de decir uy ahora pero un día entendí que la Biblia dice que Jesús era experimentado en quebrantos experto en quebrantos y me di cuenta que para avanzar en el reino de Dios mi avance nunca tenía que depender de las circunstancias las opiniones la actitud de la gente sino lo que Dios decía de mí en cuanto de mí depende tener en paz con todo pero si no avanzar en fe y creerle a Dios yo nunca quise ser un guerrero desertor porque otros guerreros desertaban esa es tu decisión yo voy a permanecer en la brecha lo que Dios haga usted porque es pastor no pero tenía 18 pensaba así y pude permanecer y vi a muchísimos quedarse en el camino que tristemente le sacamos kilómetros de ventaja Dios va en oración Moisés en oración dice Señor yo quiero que me hables que me digan por favor todo el que necesita escuchar voz de Dios Dios te habla si vos lo buscas Dios en oración Dios te va a hablar pero tenés que cultivar una relación con Dios Dios dijo a Moisés ante dificultad le da pautas le dijo quiero que marches quiero que avances tomá la vara extendela golpéalo al mar y vas a ver que el mar se va a abrir sinceramente era una locura entonces quiero darte cuatro o cinco pautas lo primero en tu crisis en tu dificultad escucha la voz de Dios una vez más escucha la voz de Dios no te escuché escucha la voz de Dios lo segundo marcha marcha en fe si tenés una palabra marcha Dios dijo marcha pero como voy a marchar si tengo el mar delante o sea bueno a ver como sería ayúdeme en la práctica por favor póngase de pie conmigo haga un acting por favor perdone que lo moleste mira esa música está linda Dylan vos sos un pianista maravilloso para una noche de romanticismo pero yo necesito como más fe así viste como algo que me prenda fuego el corazón de la gente tal vez algún registro menor así una cosa por favor tenés el mar ahí y te dicen que marche y tenés la inmensidad vamos un acting vamos todos juntos lamentablemente no les pedí a los chicos ellos son muy capaces a mí me faltó capacidad de pedir un mar pero imaginemos que tenés el mar delante tuyo cuántos lo puedes visualizar tengo tres que están te va a ahogar así bueno si vos no conocés el mar porque nosotros somos una ciudad que tiene mar pensemos en el dique San Roque ¿está bien? la inmensidad del dique si es grande el dique ahí está ¿por qué hace U? tiene que ver pará no aplaudá si no todavía no nos metimos que va a aplaudir claro ahí está el borde ahí somos todos pícaros yo también entro acá mirá piso acá acá la espumita esta cuando está frío horrible vas ¿no? si si está calentita está maravilloso vas entrando acá yo me hubiera gustado haberlo tenido de frente al mar la inmensidad del mar mirá ya estoy muy difícil pobre los chicos y él dijo quiero que marches o sea vos te caminas este primer metro ¿sí o no? che decime algo loco tenés harto que no contesta nada ya dale un metro dos metros pero ya te empieza a dar acá y te pega la ola así ¿no? y ya empezás a sentir el frito si está frío el agua pero claro hasta ahí sí pero ¿cómo marchar? ¿cómo creer? ¿cómo creer que algo va a suceder? por favor ¿cuántos tienen imposibles aquí conquistando lo imposible? levánteme la mano los que andan con algunos imposibles acuesta ¿cómo me gustaría preguntarte cuáles son? pero ¿cómo lo voy a hacer públicamente? primero si te lo hago personalmente paso como chuspa y si lo hago públicamente paso como desubicado pero ¿cuáles son tus imposibles? no me lo digas por favor la morocha esa pastor bueno ese es un problema tuyo ¿no? ¿cuáles son tus imposibles? ¿cuáles son tus luchas? que marchen yo quiero pedirte que camines en fe Dios va a honrar tu fe pastor ¿pero me ahogo? ¿qué? ¿me meto nomás? después funeraria ¿cómo es la cosa? que marchen y dijo alza tu vara Moisés andaba con una vara que fue la evidencia de su llamado el día que Dios lo llama le pregunta que tenés la mano y lo único que tenía era una vara y dijo no tengo nada ¿cómo nada? no tengo nada quiero que me saques al pueblo el esclavito y yo soy súper ¿cómo hago? ¿cómo? yo hago pero ¿cómo? ¿cómo? muchos chicos yo les digo planteemos algo ¿cómo lo hacemos? ¿cómo? bueno ¿cómo? ahí tenés la vara en tu mano y él dice no pero tengo una vara esta es la vara de pastor de pastor de oficio no sirve para y esa vara Moisés la arroja en el suelo y se transforma en una culebra es decir era la evidencia el poder de Dios le acompañaba esa vara y Moisés toca el mar y el mar literalmente se abre yo tenía pastor falta mucho para el cuantito me estoy durmiendo pero es como que se abre el mar bueno eso contáselo a un chico esos son algunos de los milagros de la Biblia pero yo quiero traerlo al tiempo contemporáneo al hoy al Córdoba de hoy julio 6 ¿verdad? día del cumpleaños de Córdoba 446 años del aniversario de Córdoba feliz cumple Córdoba 2019 julio una noche calurosa de Córdoba quiero que levantes tu mano al cielo por favor quiero decirte Dios sigue abriendo mares pero alguien tiene que marchar alguien tiene que tomar una vara creerle a Dios yo a veces a los muchachos que me rodean hoy hay una multitud cubriendo este auditorio aquí y a veces a la gente que me rodea le digo tenga fe creerle a Dios a los que dan el posencuentro le digo no pero si no se inscribe la gente se va a inscribir Dios nos va a honrar y hasta acá Dios nunca nos dejó a patas nos dejó de camino quiero decir si dice no no te invita a Dios y te paga viste que hay gente que te invita y no paga te pasó o no el otro día una chica me contó pastor salí con ese muchacho que le conté como te fue cállate pastor me invitó a comer me hizo pagar a mi que muchacho dignidad loco dignidad dignidad si tenés si tenés para un pancho un pancho así con lluvia de papa completito pero pague usted caramba no perdamos la hombría los buenos actos y si no te alcanza le pediría una ayudita que se yo bueno pero tenga la actitud de fe levante su mano al cielo críale a Dios críale al Señor por un milagro Dios va a honrar tu fe Dios va a honrar tu fe no pero nunca voy a probar álgebra 4 geografía 8 dígame algo con una materia inglés yo no sé hablar de inglés oui no oui es francés yeah what what is your name si tenés actitud para enfrentar la vida a veces veo gente que me acompaña en el servicio confía se vuelve loco con los afanes y no va a salir tranquilo Moisés dijo tranquilo Dios va a honrar nuestra fe tranquilo no es un dormido por el conto te dice metete al mar golpealo al mar críale a Dios pero tenés fe que Dios va a abrir una puerta grande te queda la incredulidad te queda horrible perdón alguien te tenía que decir pero estás horrible esta noche por tu incredulidad pero cuando tenés cara de fe te ponés lindo como algunos que están acá diga ese soy yo o esa soy yo la chica está más linda que los muchachos no sé por qué han venido feos pero ahí está ves y ahí se metieron mira qué barro estos muchachos cuántas cabras y se metieron entre conmigo a ese túnel entre ahí por favor cuántos se animarían a entrar debe ser ha sido fascinante la experiencia ¿no? o no yo un día con Silvina en un lugar que estuvimos había como algo que emulaba algo parecido a esto y era una cosa así era magnífico con la tecnología ¿no? lógicamente y no es que anduve en el mar rojo no, no, no ni tampoco soy tan viejo que entré como dice pará estoy grande pero no es para tanto pero imaginate y vos sabés que tenés ahí esa inmensidad y te al saltan las preguntas y se cae y se corta esto y se me viene encima y no traje el patito que traía en casa con el patito se afaba pero o con el ¿cómo se llama eso que le ponen a las nenes acá? ¿no? los flotadores esas cositas que le ponen pero así solo así como estoy estoy liquidado ¿te ha pasado meterte así? yo a veces he ido en algunos desafíos fe y en medio de la presión ahí adentro he sentido que se me venía el mar encima vos sabés oh que mal que me sentí muchas veces viste te pegan por todos lados te queda un lugar donde te peguen y estoy en medio de un desafío y lo percibo percibo que viste hay todo un sistema antidios que se levanta para dañarte cuando nos proponemos metas que después cuando pasan vos decís uff menos mal que lo hice porque afectamos a tanta gente pero antes uy cuando está en medio del proceso y nunca te falta un loco que te dice estoy encerrado te va a agarrar faraón y te profetizan derrota derrota yo menos mal que estoy rodeado de una atmósfera de fe gente que me por ahí se le chifla el moño pero generalmente son de fe así te impidan ánimo son son terribles son tremendos y le dijo extiende tu mano por favor extienda su mano pastor definame eso que es eso es que hay cosas que tenés que hacer vos hay cosas que tenés que hacer vos oiga estudie bañese tenga el equipo de la canción póngase perfume exprésese de la manera correcta pida perdón restaure relaciones che no estoy diciendo cosas que no merezcan un amén restaure relaciones hoy no yo en el año 2028 ya voy a ver si hablo con mi mamá no pida perdón restaure corte relaciones con la gente incorrecta viejo esos muchachos pícaros que según se la saben todas esos tipos están condenados al fracaso lo vas a ver de acá a unos años vas a ver que con su hogar hecho pedazos esas mujeres que se creen que se llevan el mundo por delante vas a ver el tiempo va a ser un testigo un juez inapelable de como el destino de uno y de otro tranquilo honralo a Dios Dios te va a bendecir mirame por favor extiende tu mano creele hay cosas que tenés que hacer vos ¿cuánto siente que Dios le está hablando en este momento hay cosas que tenés que hacer vos claro hay acciones habla con tu pastor restaurá cosas presentale una queja hablalo bien dale un regalo no, eso no claro hay cosas señores mírame yo me crié en una iglesia ¿sabes? y vi algo que hay gente que vive esperando de Dios cuando en realidad Dios espera de nosotros un muchacho le decía Señor yo quiero que me uses que me uses que me uses que me uses que lloraba el Señor que le use Dios que le use Dios que le use Dios ¿cuántos quieren que Dios use su vida aquí para un proyecto grande? y una noche tiene un sueño el muchacho en el sueño ve una luz con unas letras tremendas así creo que voy a tratar de recordarlo pues no lo escribí era como una B corta algo como una C una F una P y una P y él dijo oh yo sé que es eso ve con fe y predica mi palabra esa es la revelación de Dios y Dios lo escuchó y dijo no, no vete a freír papá me tenés harto de tanto pedir señales cosas que tenés que hacer vos viejo avanzá vos creerle a Dios no me miré con esa cara anda a trabajar el lunes con expectativas y el lunes no se trabaja el martes y el martes no el mío acá tenemos ferió para todos los días pero algún día se va a trabajar vaya a rendir con ánimo con expectativa cante con fe con espaya le ensayo con ánimo llegue más temprano haga algo por amor de Dios cuando porque algo va a ocurrir recibalo por favor poneme el contador dos minutos algo va a ocurrir ellos salieron míreme por favor ellos salieron de Egipto haga un pasito conmigo por favor pobre los que están allá encerrados pero bueno salieron de Egipto pero mírame Egipto no salió de ellos porque como vas a querer morirte en un sepulcro mugroso cuando Dios te espera un destino de gloria para vos es decir ellos vivían físicamente en libertad pero mentalmente eran esclavos eso es horrible en la vida hay gente que está físico y va a decir no están libres están libres si no están en la cárcel mírelo pastor mírelo pero mentalmente son esclavos esclavos de la pobreza de la ignorancia de estructura de patrones de conducta son violentos han visto sus padres ser violentos son violentos ellos no respetan al otro luego yo no lo respetan y se creen vivos pero en realidad son esclavos mentalmente esclavos mira el pastor Miguel hizo un ejercicio que yo lo estaba disfrutando estaba explicando usted le dijo vamos a recibir los diezmos después le dijo vamos a pedir la ofrenda estar en la ofrenda y todos dijeron sí, sí no había problema con eso pero después le explicó le dijo en esta urna está la ofrenda para las misiones cuando terminemos la ofrenda puede entrar no, no todo el mundo pasó y nadie todo el mundo violentó lo que él dijo no porque vos seas malo ni él no lo haya expresado incorrectamente lo que pasa es que a veces tenemos tanta estructura que reacciona y vino el joven muchacho tan amablemente que siempre lo hace tan bien que viene a abrir la urna y le digo no la abraz ¿por qué? me dice porque el pastor dijo no, no, pero yo no lo escuché bueno, pero si está hablando pero yo le estoy dando con un caño a él pero eso me pasa a mí también a veces sabe que él lo aprecio lo tengo en altísima estima y sé que no se enoja bueno, hasta el día de hoy capaz que ya se enoja y actuamos por fíjate mirá que es lo que vea yo le compartí a Silvina el otro día Éxodo capítulo 6 el verso 9 si vos entendés esto Moisés les hablaba pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre Moisés le daba discurso le hablaba che, vamos para adelante Dios nos va a vender sí, vamos a ir al congreso vamos para adelante Dios nos va a ayudar vamos a ir al retiro vamos a ir al encuentro vamos a trabajar y los tipos le escuchaban así no, habrá un sepulcro para morirnos en Egipto y le decían nos espera una tierra de bendición y le decían y los ajos y la cebolla y así dice la Biblia los pepinos los puerros de Egipto yo no quiero yo quiero un ajito pero tenía una casa propia no lo escuchaban ¿sabes que yo estoy en la radio a veces? y ya doy un anuncio ¿no? el congreso adolescente el 20 de septiembre corta y te llama la señora y dice ¿por qué no dicen la fecha? y voy a decir es de adolescente ¿yo puedo ir? 72 años tiene y quiere ir ¿qué parte no entendió de que no? los niños mayores de 8 años tengo 8 chicos de 4 años ¿puedo ir? no, ya te dijimos que no y se les decía que injustos que son son crueles son malos y vos sos sordo ¿pero en qué parte no entendés que no podés perdón yo te predico así porque yo es horrible ser pastor de gente cautiva yo quiero verte libre que vos podás pensar podés cuestionar bien no porque soy un peñador así que pelea con la vida no porque podés tener razonamiento podés evaluar las cosas podés podés tener un planteamiento correcto oiga usted cuando tiene que disentir conmigo hágalo que a mí me enriquece a mí no me da temor eso solamente te pido que lo haga en paz nadie te va a arrancar la cabeza no, para disienta pero en paz tranquilo no, pastor para afloja un poco no es así pero explíqueme bien capaz que lo mejor es lo que yo estoy necesitando verso 22 terminé entonces los hijos de Israel entraron en seco levante su mano al cielo dos millones de personas dijeron que no pero uno creyó si usted es el tipo de gente que anota frases después las tuitea que se yo escuche Dios siempre trabaja con la gente que cree siempre pues yo trato de reunirme con gente que cree y el otro lo respeto y yo como anda bien bueno, ¿dónde está? o tómate el palo porque no te quiero ver porque no porque te maldices a la hora de compartir el amor de Dios con todo pero hay que hacer acepción de actitudes no de personas usted ama a todo el mundo pero de actitudes cuidado y los trastornó la rueda y se le cayeron las ruedas a los tipos estos que los perseguían oiga nunca te olvides que Dios peleará por vos y se terminó para decirte sencillamente no es el tema hoy muchos están preocupados por la realidad argentina tranquilo hay que preocuparse la iglesia está siendo muy golpeada moralmente y cosas nos avecina nos dicen cosas pero tranquilo que Dios pone su mano le mueve la la rueda del carro hermano y Dios te pone una ficha y te dice así y te pone un jaque mate y voy a decir ¿de dónde la sacó la pieza? no tengo idea pero que Dios cuando se mete Dios en la historia gracias 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 por ver el video